¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el banco de ahí? Esta es la 100, ¿no? La 100, Maribel. La 100, Maribel. La 100, Maribel. ¿Un trooper o un tío malo? Un trooper. 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 Qué poco. Esta es que te sale tanto ahí, ¿no? Ya te he pillado a tres ahora que ponía un solo. Por fin he hecho algo con la del Blaster. Yo también disparo, ¿no? El problema es que tienes que disparar flojito porque no se caliente. Ya. Esta vez te he disparado así, flojito, así. Una rafaquita ahí, pero sin hacer pupa. Veo así, el centro y pago. A ver, misiones. Yo he hecho 210 de 501. Yo he hecho 136 de 501. Venga, voy a seguir esa misión. Bueno. De manera consecutiva. O sea, la mierda esta. Esto ya está a los cojones, Antonio. Joder. Pero... ¿A qué esperas? ¿A la temporada que viene para que nos salvas? Aquí, Ernesto. Ahí. Va. Y ahora se me ha quedado otro peor. Yo creo que es que se desolvida al becayo. Pues si antes no pasaba, ¿por qué cojones pasaba? Se me ha quedado ahí, no. Tenía que dejar una versión que le funcionara, hacer una copia de seguridad y ya dejarla esa para siempre. Sí. Qué historia este. Bueno, ahí se lo... Se lo parece un cuadro que hay ahí. Es lo menos incórdiente. Es que además en el directo también sabe. Sí. Hombre, claro. Es lo que... Te sale lo que estás viendo tú en la pantalla. ¿Cómo no va a salir en el directo? Ahí sale. Vamos a salir. La punta de la mosca. Bueno. ¿Qué es lo que sale es? Eh... Me voy un poco para acá. Que hay que... Hay por ahí que me hace el color de aviones. Está bien, nada más. A ver, que aquí no estábamos, ¿no? Es lo que se les va a mostrar. Se lo han dado. Y... Va a quedar en este. Trece de ranto, ¿no? No. No. Esta que nos deja de soltar aquí. A ver si vamos bien, entonces cerramos las puertas, las ventanas, y después vamos. Aquí. Vale, aquí no hay una foto a la ventana. Este es el cuarto en mitad o que es el cuarto. Este es el cuarto. Fusil desatastático. El subfusil es... El subfusil es... Ah, la estaba con el culo. Eso ya lo sabía yo. El subfusil este lleva munición de... De fusil, y tengo el fusil... Que va a munición del subfusil. Pues no lo sé. Ah, toma con el culo. Seguí hasta el canto. Hostia, cuánto agua, ¿no? Cuanto agua, ¿no? Cuanto agua, ¿no? Fum bastante. El subfusil, madre. A ver, ven aquí a curar banda. Me curo con esto. Ya está. La... ... Es va a ser hay una isla en mitad de agua, ¿eh? Ya Te acercan los medallones, Antonio. Ya está. No, no se hace falta. Este tiene una grieta. Así ya no me entra nada, tú, de munición. Buah, a ver si le echamos cerca a tú. Le contrato a la grieta. ¿Cómo caerías? Sí, sí, sí. Vamos a esperar un poco a que se empiece a cerrar. Le contrato a la grieta ahora, a la grieta. Ponte mejor para acá. Están hostias, eh. Por delante. Ahora mismo tengo más miedo que vergonza. Bueno, quedamos 8-4. No hay dudas, eh. Claro. Claro. Acuérdate para donde es que ir. Hasta ahí, hacia la marca. Por ahí, ahí está. A ver si ahí en la guerra no le está. Sí. Si se han soltado un escudo. Pero yo lo he dejado, eh. Ahí el... Mira la marca azul, eh. Procura... Procura dejarte de... De tinglao. Para la marca azul, aquí hay que ir también, si me hubiese. Bueno, nos quedamos 6, eh. 3 parejas de amor, más 2 hijos tontos. Uno recogió la corona. Unos recogió la corona. Que pide esto. Eso. Ahora no. Repá, cerrar, joder. Pero es muy poco eso, ¿no? Ahí lo tienes todo. De todo lo que puedas. Se están acercando, ¿eh? Queremos irse de aquí. Y esta no es izquierda, ¿eh? Bueno, cuidado. Quería que me hacía una vez que se... Me han dicho cuatro. Quédate aquí, que descubren que vienen para acá. No ha muerto nadie, ¿eh? Ya. Pero de las hostias. Buah, están ahí. Cuatro, ahora se acabó la fiesta. A lo mejor es ahora o nunca, ¿eh? Bueno, vas a estar lejos, ¿eh? ¿Dónde están? Están en aquella casa de ahí abajo. No tengo ni puta idea. Veo la corona. ¿Dónde ha quedado una corona? ¿Dónde está la corona? Por ahí. Ahora la veo. Ahora la veo. Vienen por aquí. Ahora es que se recuperen. Sí. Sí. Tienen que estar aquí mismo ya, ¿eh? Están aquí ya. Están aquí los pasos. Ahí están. Este da bastante. Un hecho de suelo. Pero bueno, que no le doy yo a este. No, no, no. No me ha quedado con la corona. Antonio, Antonio. No me ha quedado con la corona. Antonio, no sé si te lo he dejado o no te lo he dejado, pero hay prioridades en esta vida. Y no hay ninguna mayor que le da con la pasiva. Ahora lo has hecho muy bien. Hostia, tú. Con el... Cuando le te he pillado, después me has con el... El de Zeus, este. El rayo de Zeus. Ah, el de Aspector mató al otro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aún la de Aspector mató al otro. Y el de Aspector mató al otro. Y el de Aspector. Y el de Aspector griffy, ¿no? Sí. Que era este último. Bueno, le he tocado, le he tocado, porque le he tirado en el medio de los dos, que le he hecho daño a los dos. Muy prono parecía. No lo sé si era prono. Gracias a Dios. Pero yo también creo que los hemos pillado en frotos, en altura. Bueno, pues porque a lo mejor estaban un poco calientes de la pelea. Y que a lo mejor estaban, estaban, estarían tocados. Un poco tocados y no habían merendado todavía. Bueno, Antonio, pues ahora sí que lo vamos a dejar... En toro alto. En el top. En el top. Como a tu suscriptor le gusta. Sí. Bueno, ahí he puesto los créditos, por si lo quieren ver a alguien. Para eso has tenido subida de suscriptores. Finalizamos su presión.